Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. Nuestro protagonista es Emilio González, el presidente de la Asociación de Placeros de Urense. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos aquí para hablar fundamentalmente de la situación en la que se encuentra ahora mismo el proyecto de la Plaza de Abastos, que son todo incógnitas y no se sabe todavía qué es lo que va a ocurrir, se han perdido varias subvenciones. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Nosotros lo estamos viviendo con mucha preocupación, con muchísima preocupación, pero además una preocupación doble. Una, la primera es por desmontar eso que se está vendiendo de que los placeros no quieren ir para su plaza y quieren permanecer el mayor tiempo posible en la Alameda porque están ganando dinero. No es verdad. Los placeros estamos deseando irnos para la Plaza de Abastos y me gustaría que la audiencia tuviese conciencia de que nos queremos ir para la Plaza de Abastos. Y después con otro problema también muy, pero que muy grave, que es cuando fuimos visitar las obras de la Plaza de Abastos con lo que nos encontramos. Pues nos encontramos con que para darse la obra a esta empresa, a ACCIONA, se le puntuó por tres cosas fundamentales. Una por solucionar el problema de la basura, otra por solucionar el tema de la carga y descarga y otra por un continuo diálogo con los placeros. El problema de la basura, cuando entramos allí, pregunté cómo estaba solucionado el tema de la basura y nos dijeron que por problemas estructurales que no se podía hacer. Y le dije, ¿y dónde ponemos la basura? Y nos dicen, bueno, hay que buscar un lugar. ¿Y por dónde la bajamos? No, por la carga y descarga. O sea, que pretenden que bajemos la basura por el mismo sitio por donde subimos la mercancía. Bueno, el ABC de sanidad, mercancías cruzadas. Pero es que después nos encontramos con un segundo problema, que es la carga y descarga. La carga y descarga, resulta que plantean la carga y descarga de la siguiente forma. Tú descargas, subes en un montacarga hasta un entresuelo, de ese entresuelo tienes que cambiarte a otro montacarga que está entre 25 y 30 metros, bueno, el mundo al revés. Bueno, y el tercero era que era un diálogo constante con los placeros. Parece ser que nos dijeron allí que les habían prohibido los políticos que hablaran con nosotros. Nosotros lo que decimos claramente es que ha habido una modificación sustancial del proyecto y que las decisiones no se han tomado las adecuadas, ni creo que las hayan tomado los adecuados. Creo que las decisiones, al haber una modificación tan sustancial, la tienen que tomar los propietarios del edificio. Los propietarios del edificio no somos los placeros, es el ayuntamiento. El ayuntamiento y las personas que lo representan hoy. No la pueden tomar unos arquitectos ni un funcionario. Si hay una modificación tan sustancial como hubo en el proyecto, y sí, quedó muy bonito, pero no es funcional para trabajar, no se puede trabajar en él. Vosotros os habéis puesto en contacto en varias ocasiones con el Consejo. No sé si habéis recibido información sobre qué va a ocurrir con esto. ¿Qué os responden? Bueno, la respuesta del Consejo es siempre la misma. Nosotros percibimos que el edificio de la reforma no interesa nada, absolutamente nada. Lo único que interesa es hacerse una foto electoral en el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril, antes de mayo, hacerse una foto electoral que nos echaron de la Alameda. Ese es el único interés. Te puedo decir, es más, cuando preguntas tras la reforma, tiene que haber una urbanización del entorno. Preguntamos por la urbanización. No, 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 nos dicen, una urbanización de mínimos, de mínimos. Hombre, yo no sé, pero en el kilómetro cero del termalismo, como digo yo siempre, que es la Plaza de Abastos, es una cosa que va a ser de un atractivo tan turístico, pues, o sea, yo veo que nos está poniendo el interés. Y sí que es verdad, y sí que es verdad que nosotros queremos parar de hacer críticas y construir, no destruir. Nos encontramos con unos defectos. Vamos a buscar la fórmula de solucionarlos, pero que cuando tú hablas de buscar la fórmula de solucionarlos, solo se habla de que nosotros lo que queremos es paralizar para estar más tiempo en la Alameda. Y eso es lo que yo siempre digo y pretendo demostrar. No queremos estar más tiempo en la Alameda. Los placeros queremos volver a nuestra casa, a la que es nuestra casa, pero tenemos que poner en unas condiciones normales, no en unas condiciones del siglo XVII. O sea, no se puede tratar a los obreros de la Plaza de Abastos como esclavos, subir hasta una entreplanta, volver a mover 30 metros y volver a subir en otro montacargas. Y después hay una cosa que yo percibo, que es la de los ciudadanos de Orense. Los ciudadanos de Orense, porque aquí se vende que los ciudadanos no quieren que estemos en la entreplanta y los ciudadanos, lo que nosotros percibimos es que la gente está encantada con las condiciones que hay ahora. Entran en la misma planta y bajan las cosas al garaje que está debajo. Y yo me pregunto, ¿y por qué ahora no se puede hacer la pasarela desde el puente Murallón a la Plaza de Abastos y por qué no se puede hacer la integración del parque? Darle a Orense lo que se merece, una plaza turística cómoda para el bien de la ciudad y para el bien de los comerciantes. Otra de las justificaciones, por llamarlo de alguna manera, que utiliza el alcalde es el tema económico, que estáis más a gusto ahí porque se gana más dinero. Pero la diferencia es de escasos metros. Entonces se supone que el problema no es de la Plaza de Abastos o del producto de la Plaza de Abastos, sino de las condiciones que tenía el otro edificio y la accesibilidad, porque además tiende a ser usado por personas con una media edad más elevada o con movilidad reducida. Entonces no hay respuesta sobre qué va a ocurrir con esas tremendas escaleras que hay y cómo va a ser ese acceso a la plaza. Mira, hoy en el periódico La Región me entrevistaba un compañero tuyo y hicimos la entrevista en la parte de arriba de la Alameda y él miraba y dice, pero la plaza va a quedar igual con los mismos accesos que tenía antes. Por eso nosotros decimos que es imprescindible la pasarela desde el puente de Murallón, porque no es una demanda que hagan los placeres, es una demanda que hace el usuario, los orensanos. Y eso de que estamos vendiendo más y que por eso no nos queremos ir, es un mito que no damos desmontado. Claro, desde la alcaldía se cuenta con una televisión y allí digo lo que me parece y punto final. Pero nosotros estamos deseando irnos para nuestro sitio. Pero insisto, en unas condiciones adecuadas, hay que darle la comodidad que necesita la gente que va a comprar ahora mismo a la plaza de gastos. Sí que es verdad que cuando nos fuimos para Alameda aumentaron la clientela, aumentó mucha gente joven porque va los jueves, viernes y sábados, va mucha gente, pero por calaba la comodidad en la que está ahora y sobre todo la comodidad de poder llevar el coche y meter el coche de ajo. ¿Por qué no se quiere integrar el parking? ¿Por qué no se quiere hacer la pasarela? Porque hay una obcecación con los placeros desde el inicio de este mandato y no hay tutía. No hay forma humana de que podamos desmontar montar ese mito de que los placeros nos estamos haciendo ricos en Alameda. Hombre, yo veo que no nos debemos estar haciendo tan ricos porque cuando veo que cuando nos fuimos para Alameda hubo gente que tuvo que pedir un crédito para poder ir para Alameda porque tuvimos que reformar los puestos. No dijimos nada porque se vende la teoría de que estamos allí gratis y no es verdad porque tuvimos que hacer una inversión muy fuerte. La gente está pagando unos créditos y aún hoy, a día de hoy, están pagando esos créditos. Por eso están tan asustados en volver a la plaza de abastos porque creemos que no podemos volver en unas condiciones peores que las que teníamos porque si comparamos aún con lo que teníamos podemos tener una plaza mucho más bonita por dentro. Pero las comodidades para los empleados son imposibles de que podamos por allí. Yo, el otro día tuvimos una asamblea general le expliqué esto a los placeros le expliqué esto a mis asociados y la verdad es que me salí de esa asamblea con pena vi a la gente triste con los ojos tristes porque tenían toda la ilusión puesta en ese edificio y cada vez a mí cada vez se me parece más a la plaza de abastos del puente al mismo modelo de la plaza de abastos del puente y tengo que decirlo claramente quien desarrolló el modelo de la plaza de abastos del puente es el que está desarrollando el mismo modelo de la plaza de abastos de Orense yo no sé no hay quien pueda dar un puñetazo en la mesa decir borrón y conta nueva no es tan difícil solucionar los problemas nosotros estamos poniendo de nuestra parte hemos contratado a una arquitecta la ponemos a disposición del consello existe en hora fondo Next Generation que nos dieron un plazo de un mes que son para todos los mercados de España todos los mercados de España están pidiendo excepto el nuestro está la xunta que nos ofreció la colaboración no hay nadie que dé un puñetazo en la mesa vamos a solucionar los problemas y que se vayan los placeros lo antes posible de la Alameda pero que se vayan con las comodidades que se vayan con una pasarela que se vayan con una integración del parking que se solucionen los problemas gravísimos que hay de carga y descarga y que se solucione el problema de la basura porque sigo diciendo es algo que no tiene explicación pretender bajar la basura por el mismo montacargas por el que se sube la mercancía ya me parece que no es tener sentido común antes de finalizar que nos queda muy poquito tiempo quería preguntarte en qué punto si el acondicionamiento de la zona va a ser mínimo en qué punto se queda el rianxo porque si vosotros estáis en unas condiciones complicadas qué pasa con esta zona que es que es de complicadísimo acceso tengo que decir que me encanta tu pregunta pero yo soy un fan del rianxo y soy un fan de yo me crié en la plaza de Abastos me crié en la zona del rianxo y sé en las condiciones tan deplorables que están vendiendo el rianxo y sé lo atractivo el atractivo turístico que tiene el rianxo porque aún en las condiciones que está lo va a ver lo va a ver mucha gente a mí me parece que cuando nosotros decimos vamos a ponerle pegar un puñetazo en la mesa ese puñetazo en la mesa también tiene que también tiene que incluir el rianxo mira a mí hay algo que no se me quería olvidar de deciros vosotros sabéis y los periodistas sois testigos de que van muchos turistas a la plaza cuando van a la plaza suelen utilizar los servicios bueno pues en la plaza nueva han dejado un baño de un solo uso por planta o sea hay tres baños para toda la cantidad de gente tres baños de un solo uso para todo con toda la cantidad de gente a la plaza se hace una se hace una planta que le dicen que puede valer para hostelería que pueden entrar trescientas o cuatrocientas personas y resulta que en esa planta va a estar se va a tener un baño solo de un solo uso para hombres y de un solo uso para mujeres volviendo al hilo de tu pregunta peguemos un puñetazo en la mesa y acordémonos del Rianxio acordémonos de la gente que está trabajando en las fincas en los alrededores de la ciudad que viene vender su mercancía que debíamos estar orgullosos de ser que hay en muy pocas ciudades de España que comamos la calidad del producto que se vende en el Rianxio y le estamos escupiendo en la cara todos los días pero absolutamente todos los días cuando llueve la gente que se está mojando como se está mojando jolín yo creo que alguien tendrá que venir que dé un puñetazo en la mesa y que los placeros no estamos poniendo solo no ponemos solo defectos también los placeros lo único que queremos es el bien para nosotros pero también queremos el bien para nuestros ciudadanos y el bien para Orelse queremos hacer de la plaza un gran sitio de interés turístico muy bien pues muchísimas gracias Emilio por acompañarnos y supongo que nos veremos próximamente para actualizar este asunto yo quiero dar las gracias a vosotros sobre todo por el interés que estáis poniendo para que la plaza de abasto sea un referente a nivel gallego nacional cosa que nos está resultando realmente difícil la plaza